no sé respetar lo que tú dime a mí tú dime a mí que sea tu pinche casa que yo sé no vas a pegar te vas a pegar a la verga Dios ya a ver que vas a hacer ahora estás a ir tengo hambre y tú no puedes manejar también todo la piso solo y vinimos a ti y venimos a ti te estoy diciendo ya pendejo de George ya este vato no crees que ya pendejo de George y se sí yo te yo y Ey fool I'm telling you